Me retaron a hacer una canción de Halloween Al buscar Halloween lo primero que me vino a la mente fue un fantasma Melodía fantasmagórica Palabras claves que tengan que ver con el tema Y escribimos una letra sobre esa persona que te ilusionó y se desapareció como un fantasma Y así quedó Nunca sale de mi mente y se lea un fantasma Se desaparece y solo me busca en la madrugada Susurra al oído todo mi pecado y termina en mi cama ¡Gracias!